La Fiscalía ha manifestado inequívocamente, desde el momento de la ocurrencia de estos hechos, que no cursa ninguna investigación contra el señor Iván Márquez en materia de narcotráfico por hechos acaecidos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. Eso es incontrastable y es una realidad en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y no puede prestarse a ningún tipo de especulaciones. Si la hubiera, el país me conoce, lo diría mirando a los ojos, que habría investigaciones por narcotráfico, pero no existe en este momento. No, yo nunca he oído eso, no, 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 he oído unos, ojo como hacen las preguntas, yo leí que el doctor Humberto de la Calle dice que se quieren tirar la paz, no, tampoco, dice que hay unas personas que se quieren tirar la paz, pero nadie le atribuye eso a la Fiscalía, esa pregunta me parece que es una inferencia que no tiene fundamento, perdónenme, les contesto. Nadie puede decir que sea la Fiscalía la que se esté, nadie puede decir que sea la Fiscalía la que se esté tirando la paz, porque la paz se la están tirando en las que las personas que tratan de mantener relaciones entre la reincorporación a la vida democrática, a la civilidad y el narcotráfico, esos se tiran la paz, y se tiran la paz los que no permiten que todos los dineros previstos para el post-conflicto, para los proyectos productivos, le lleguen a la guerrillerada. Y lo que ha hecho la Fiscalía, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, es asegurar precisamente que se cumpla el acuerdo de paz, que no haya narcotráfico con reinserción, y que los dineros de la paz le lleguen a los miles y miles de guerrilleros que en todas las zonas de Colombia se merecen una reinserción por parte de la sociedad colombiana. Y por eso nosotros hemos estado tutelando esos derechos previstos en el acuerdo de paz. Otros son los que se están tirando el acuerdo. Mauricio. Mauricio. Entiendo que el gobierno la ha descalificado en el día de hoy. Hoy ya. Bueno, ustedes lo que han visto es que el Fiscal General de la Nación está asegurando es que se cumpla estrictamente el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz se dijo que habría un divorcio absoluto entre la reinserción y el narcotráfico. Estamos custodiando ese deber en beneficio de la sociedad colombiana y lo estamos haciendo con determinación y con carácter, como corresponde. Y estamos verificando que todos los proyectos productivos se conviertan en proyectos de reinserción para la guerrillerada. La Fiscalía no comparte que la guerrillerada no haya tenido todavía proyectos productivos y en cambio que haya existido una red de intermediarios que esté buscando cómo meterse esas platas a los bolsillos propios. Y eso lo hemos denunciado y lo estamos comprobando en nuestras investigaciones. En esa información se dice que autoridades americanas en colaboración con autoridades colombianas, por lo menos no con relación a la Fiscalía General de la Nación. Lo que tiene conocimiento la Fiscalía y lo que sí es cierto y le consta a la Fiscalía es que todas las pruebas relacionadas con el episodio de narcotráfico del señor Santrich fueron enviadas al conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos y esas autoridades exclusivamente acusaron por narcotráfico, además del señor Santrich, al señor Marlon Marín, al señor Younes y al señor Gómez, que son las cuatro únicas imputaciones que hay. Lo demás son absolutamente especulaciones. Antes de viajar hacia los Estados Unidos, el señor Marlon Marín, a través de su abogado, solicitó un principio de oportunidad por virtud del cual él se autoincriminó en los hechos relacionados con la presunta corrupción con los dineros de los contratos del postconflicto y entregó evidencias muy importantes de la red de corrupción que se estaba montando alrededor de estos contratos. Bienvenido, flechitas. Flechas, bienvenido. Como ustedes saben, el propio gobierno ha descalificado esa alternativa en el día de hoy. Y esos son temas que, en el marco de un trámite de extradición, le corresponden privativamente al presidente de la República. Son fueros en los cuales no puede inconstruccionar el fiscal general de la Nación. Estamos haciendo las indagaciones correspondientes. ¿Pero sí o no corresponde? No. Ustedes saben que sobre el curso mismo de las investigaciones nosotros no hacemos anticipos, pero cuando haya definiciones y conclusiones les daremos a conocer lo pertinente. ¿Uno parece si en el caso de Marlon Guadalupe... Él tiene que decirle toda la verdad a la Fiscalía en materia de los contratos del postconflicto. El principio de oportunidad que se le ofreció es en relación con esta materia, porque también se especula ahora que se le ofreció un principio de oportunidad para hablar de temas de narcotráfico. Eso es absolutamente inexacto, porque la investigación en esa materia ya había concluido y no se necesitaba, sería superfluo, absolutamente innecesario otorgarle un principio de oportunidad al señor Marín en esas materias. Y nuestros acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos permiten afirmar que el señor Marlon Marín está a disposición de la Fiscalía para contribuir entregando toda la información que se requiera en este capo de la investigación y de hecho ya se nos ha ofrecido para una siguiente audiencia antes de finalizar el mes de mayo. Gracias.